Minutos en el sol de la mañana, Marielena Núñez. Gracias, Eury. Buenos días a todos y a todas. Aquí, extrañando a los compañeros que están de viaje. Julio Martínez Pozo y Víctor Gómez. Las mujeres que son madres que me están escuchando me entenderán. Uno puede tener 12 hijos. Cada uno ocupa un lugar y nadie sustituye al otro. Igual ocurre con los equipos de trabajo. Uno tiene 6, 10, 12 compañeros de trabajo y cada uno tiene una personalidad, juega un papel importante. Y cuando no está, uno lo extraña. Imagínense a Víctor, que yo estoy aquí, mi pupitre está casi al lado de él y Julio como coordinador del equipo. Y ambos que tengan muy buen viaje y cuando regresen, pues, que vengan con muchas historias. Parece ser que no se va a llegar a un acuerdo con relación a la modificación del Código de Trabajo. Recordamos lo que se dijo desde el gobierno de que todo se hará, toda modificación se hará en base al consenso. Pues no se ha logrado un consenso. Mañana a las 3 y media de la tarde, representantes de los trabajadores entregarán al gobierno sus propuestas. Y sus propuestas, o sea, tanto de la parte empresarial como de la parte sindical, estamos en el mismo punto del principio. Por ejemplo, de parte de los trabajadores, el tema de la cesantía para ellos es intocable. Y en lo que sí pueden ceder, en lo que sí están de acuerdo ambas partes, es sacar este tema de las demandas de los tribunales, volver a la conciliación desde el Ministerio de Trabajo, como se hacía antes, para que el dinero de las empresas y de los trabajadores no pare en ese grupo, no termine en ese grupo de mafiosos, digamos pseudoabogados, porque no vamos a insultar a los abogados expertos en derecho laboral. Entonces, ¿qué plantean los trabajadores? Primero, fortalecer el movimiento sindical, que se puedan tomar decisiones en las negociaciones colectivas en base a una mayoría simple, no una mayoría absoluta. Dicen también, plantean, que se puede establecer una renuncia voluntaria de los empleados sin que estos pierdan todas las prestaciones. Ustedes saben que hoy día uno renuncia y uno renuncia no solamente al trabajo, sino también a todas las prestaciones. Ellos están planteando un modo de que uno pueda mantener, aun renunciando voluntariamente, algo de las prestaciones adquiridas. Y no aceptan cambios en las jornadas laborales. Y, por ejemplo, aquellas empresas que trabajan horas extras, que estas se paguen, que cuando se trabaja en días no laborables, en días feriados, que se paguen también. Mañana los representantes de los trabajadores, como decía, entregarán estas propuestas al gobierno y luego habrá una reunión conjunta entre trabajadores y empresarios. Pero, por lo visto, no se van a poner de acuerdo. O sea, que todo parece indicar que vamos a mantener el Código de Trabajo actual. Por otro lado, hay que prestar atención a los planteamientos hechos por el ex secretario de Educación, Melanio Paredes. ¿Qué dice Melanio Paredes? Las pruebas nacionales no sirven para nada. No sirven como método de diagnóstico porque no se hace nada con los resultados de estas pruebas, ni sirven como método de promoción. ¿Qué dice Melanio? Que el 70% de las notas las da el centro escolar, el 30%, las da las pruebas nacionales, en el caso de los estudiantes que toman estas pruebas, pero que en la mayoría de los casos no pasan las cuatro materias esenciales, sin embargo, son promovidos. Entonces, ¿para qué sirve de ser esto cierto? Que confiamos en la palabra de Melanio Paredes, pero uno como periodista, ¿verdad? Siempre deja la parte de duda, de escuchar otras versiones. ¿Para qué gastar tanto dinero, tanto tiempo, todo este personal y todo este estrés de los estudiantes en caso de no servir para nada? Esto aparece en la tercera versión del ranking escolar, clasificación de centros educativos, clase, clase con C en este caso, porque no se refiere a la clase escolar, sino las siglas de esto. Y datos que le ofrece. Por ejemplo, los que tomaron el examen, esto fue el año pasado, o sea, el año escolar 2012-2013, en educación básica, el 97% de los centros no logró que el 50% de los estudiantes aprobaran las cuatro asignaturas. Sin embargo, tienen un nivel de promovidos de un 81.5%. Esto es grave. Por eso tenemos muchos bachilleres, muchos universitarios que no saben leer ni escribir. Y esto es grave. En la educación media, ¿qué pasa? Por ejemplo, dice, en el caso de la modalidad general, el 91.6% de los centros no logró que el 50% aprobara esas cuatro asignaturas básicas y de igual manera pasa a nivel técnico. El 90% no logró que el 50% de sus estudiantes aprobaran. Esto es gravísimo y tendremos la oportunidad de ampliar estos conceptos con el exsecretario de Educación Melanio Paredes. Por fin en Venezuela se ve un poco de luz después del túnel. Ayer hubo una reunión, ellos le llaman preparatoria, exploratoria, entre representantes de la oposición y del gobierno para iniciar un diálogo. Dicen que este diálogo será la mayor brevedad posible, que será con mutuo respeto y que será transparente y público, que todos los venezolanos podrán verlo. Esto surge después de la gestión de UNASUR y participarán en el diálogo como un tercer participante, como mediadores, tres cancilleres de UNASUR de Brasil, Colombia y Ecuador y representantes del Vaticano. Dicen que decidieron dialogar en términos mutuamente respetuosos y de igualdad y de hacerlo ante todo el país y tomando en cuenta temas básicos como es el tema económico y el tema de la inseguridad ciudadana. Y finalmente, los dominicanos en Estados Unidos y específicamente en Nueva York están de fiesta. Así lo dijo ayer al alcalde de Nueva York que dice hoy es un día, es un gran día para la comunidad dominicana, dijo el alcalde de Blasio. ¿Por qué? Porque hay dos dominicanos que se integraron al equipo de trabajo de la alcaldía de Nueva York y con posiciones importantísimas. Así es, la abogada Lizeth Camilo y el ingeniero Feniosky Peña Mora. Peña Mora y esto nos llena de orgullo, me imagino ustedes dominicanos que están en diferentes ciudades, estados de Estados Unidos, nosotros los dominicanos de acá, nos llena de mucho orgullo. Peña Mora es un ingeniero de 48 años, profesor en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Colombia, deja ahora el mundo académico para irse a la alcaldía. Y es interesante, él dice que recuerda siempre, él emigró cuando tenía 21 años y se estableció con su madre en el Alto Manhattan. Siempre detrás de estas historias de inmigrantes que logran el éxito, hay una anécdota familiar de un estímulo de parte de la madre, la abuela, la tutora o el tutor. Él recuerda que su madre le decía que uno nunca pierde, que siempre intenta. Dice, ella me decía que tratara de conseguir lo que quería, que si no lo lograba, no lo perdí porque no lo tenía antes y si lo conseguía, gané. Y él dice, siempre he tenido presente este consejo. Es Peña Mora, el ingeniero y está Lizeth Camilo que es hija de inmigrantes dominicanos, es la primera de su familia en ir a la universidad y ella se va a encargar de las contrataciones. El ingeniero se va a encargar de diseñar y construir los edificios que albergan las agencias de la ciudad como cuarteles de policía, estaciones de bomberos, parques y bibliotecas. Y la abogada se va a encargar de todo lo que tiene que ver con el manejo de fondos públicos de las contrataciones. Solo el año pasado la ciudad de Nueva York otorgó contratos por 16.500 millones de dólares. De ahí podemos deducir la gran responsabilidad que tiene esta abogada Lizeth Camilo al igual que en cuanto al diseño de los edificios en Nueva York el ingeniero Feniosky Peña Mora.